¡Gracias, gracias! ¡Nada, gente! ¡Nada, gente! ¡Nada, gente! ¡Ahí está la chica 23 de marzo celebrando, pues, este primer campeonato! Así que, mi hermano, me explica el punto de la historia femenina en lo que hace hoy con la semana de una vez más presencial. ¡Todo por los niños! ¡Todo por los niños! ¡Y ahí ya, por los niños! ¡Acá, acá! ¡Vamos! 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 ¡Señoras y señores! ¡Cuánto, cuánto te dicen que no tengas miedo que el guante de ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 Gracias.